Hola amigos de youtube, hoy les enseñare como descargar mapas para mapas y cambiarse la skin en minecraft 1.4.6 primero si no tienen winrar descarguenlo bueno como yo ya lo descargué cuando lo descarguen se van a ir a apdata bueno a ejecutar ah espera me equivoqué perdón se van a ir a una página que les voy a dejar en la descripción para poder descargar bueno en la descripción les dejé esta página les va a aparecer diferentes mapas cuando lo van a descargar aquí así les va a aparecer eso tienen que descargar winrar para que se puedan aceptar pero yo no, bueno lo voy a descargar les va a aparecer esto flat world subred cuando lo tengan ahí se van a ir a ejecutar le dan click aceptar aquí les va a aparecer minecraft le dan doble click le dan save y aquí va a estar esta van a a copiar bueno lo van a pasar pero los dos los pasan luego va a aparecer aquí y para para cambiar el skin se meterán a esta página aquí aquí buscan lo que ustedes quieran yo voy a escoger iron no no era pero lo siento esa es mi hermana comunista ajá y voy a poner en este caso terminator todo una vez que lo desaparezca ustedes eligen el que les gustó el que sienta que el mas mas es verdadero lo buscan y para mi este es el mejor se va mas chido luego les va a aparecer así les va a aparecer esto esto no importa demasiado pero es para ver como va a ser aquí pueden ver así si le dan un download tu computa lo abren con tu a ver como ah no esperen es que yo tengo lo van a abrir con lo van a abrir con visualizador ya ya cuando lo abran con esa cosa lo van a dar con ya como que tenga un archivo archivo si van a querer tener mas si van a querer tener mas hacen una carpeta como lo que tengo aqui mira skins paramánico ya tengo uno le dan pegar y a este le van a cambiar el nombre y le ponen char char como lo escribí es que me confunde cuando se lo cambien a char a char donde se lo se metieron lo de este lo de rom este se meten otra vez se ejecuta se meten asi de asi minecraft le ponen bin y van a abrir este minecraft con winner luego le van a dar el mod van a si ya espera si lo van a querer van a cambiarlo le van a dar aqui click y eliminarlo bueno bueno luego de que hagamos eso abrimos el winrar agarramos agarramos char agarramos char ay como es agarramos char y lo pasamos aqui como ven le van a dar aceptar claro y aqui les va a aparecer miren aqui esta bueno eso es todo de los que les puedo decir si les gusto el video denle like por favor si no les gusto pues no digan nada y bueno eso fue todo que bueno eso es todo des 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 Gracias.